Estos son los grupos de regreso del Campus San Miguel y Campus Sultán. Estas caritas las van a ver en los pasillos de su... ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! Estamos en este día realizando lo que sería la primera feria de cuidados paliativos, que es también parte de los objetivos que se buscan como asignatura. Parte del desarrollo de esta actividad es evidenciar todos los objetivos que se plantean en nuestra planificación curricular y también verificar el nivel de conocimiento que los estudiantes tienen acerca de enfermería oncológica. De hecho, también este día se realiza la primera unificación de los estudiantes de enfermería del ciclo de regreso de las dos sedes, Usulután y San Miguel. Esta actividad es sobre los cuidados paliativos, es la primera feria en la zona oriente. Estamos hablando sobre los diferentes tipos de cáncer que se dan a nivel mundial y los cuidados que se dan en la parte paliativa, que es ya en la última etapa de los cánceres. A mi grupo le correspondió la escala de Karnofsky. Esta escala es utilizada principalmente para medir en porcentaje de 0 hasta 100 la cantidad o la disposición que el paciente tiene para poder realizar tareas cotidianas y también para medir el nivel de complicación que tenga el paciente. El poder a este corto tiempo participar en una actividad tan hermosa, la primera tengo entendido, feria paliativa que se hace acá en esta zona, es un honor, es una dicha. Es ver el esfuerzo que se está haciendo por parte de la universidad para socializar todo, la sensibilidad que debe de haber hacia los cuidados paliativos y a nuestros pacientitos. Que en realidad todos estos grandes esfuerzos, conocimientos y todo va en función de la atención a los pacientes y de manera también muy especial el acompañamiento a sus familiares.